Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Si piensas que Yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras de que esta vez No serán las peladas Quedarte con ganas Y abriste de aquí Todo se está a perder Te fuiste dando cuenta Que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Pero sabes nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Y si se va Pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo Pa' perder Ella piensa que Es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez Mi hija no nace ayer Así que por favor Déjame ser Si ves que yo Ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes No quiero saber nada más de qué Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 Y yo puedo comerte Como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno Te va a dar lo que yo Te voy a dar Eres una diabla Bailas mala influencia Y eso te gustó Eres guiña mala Se nota mi amor Eres una diabla Eres una diabla Mira cómo bailas Del uno al diez Tú eres un millón Si te vas conmigo Puro Cristian York Vendí Valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras Lo que quieras mi amor Mi chula princesa Te bajo la lona Y si te dejas Verás que ninguno No te va a dar Lo que yo te voy a dar A-a-a-a-ar Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la puteada Y ver, el hombre que te amaba no lo valoraste y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y ya enveje en mi caravana contra la plebada, fui pa' la privada Que ya quise empedarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros brazos y yo pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Y ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé, no te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanza Y de una vez agarra tus cosas, pelaste a la verga, no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, malagradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías y otra vez con tus mentiras Agar Bean Supeis Yo siempre tu bothmo Cap valeur Supeis Fuerte Y Lo siento Ya Quédate Sab Lo siento West Tan Quédense Me Lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!